Y vamos a seguir con el tema, tras escuchar a Graciela López, presa política en Jujuy, vamos a dialogar con Hilda Lucchini, diríamos, licenciada en química, sindicalista y feminista. ¿Está bien dicho, Hilda? Te saludamos. Olivia Rebursen, Marians Monzón. ¿Cómo va? Buenos días, sí, está bien dicho, está bien dicho el apellido. Perfecto. Saludos a toda la audiencia, gracias por esta entrevista. Hablándonos sobre esta situación de las presas políticas en Jujuy, ¿cómo ves esto? ¿Qué pasa con la obra de Milagro? ¿Por qué tanto ensañamiento con Milagro Sala, su obra y las mujeres de la Tupac en este caso? Bueno, yo he estado desde los primeros días en el Comité por la Solidaridad con los presos políticos, particularmente por la libertad de Milagro Sala, como perteneciente a la Central de los Trabajadores de Argentina, junto con Estela Díaz, hemos militado por la libertad, no solamente de Milagro Sala, de todos los presos políticos, pero en el caso de Milagro Sala, estamos convencidas de que en ella, en su figura y en su acción como dirigente, converge una revancha de clase, su condición de mujer, de origen aborigen, de un sector social sumergido, bueno, diríamos que reúne todas las condiciones para ser un objeto de persecución de parte de la derecha en nuestro país. Nosotros creemos que está Blackier detrás de la figura de Morales, Morales es el ejecutor de una política en la provincia de Jujuy, que defiende y es socia de los negocios de los Blackier, y también de algunos emprendimientos inmobiliarios, a los cuales la tarea formidable de construcción que llevó adelante la Tupac Amarú, tiene que ver con confrontar, enfrentar y demostrar, vía los hechos, de que en Jujuy se podían construir viviendas mucho más accesibles para los sectores populares. Y eso, bueno, también es otro pecado imperdonable. Yo diría que Milagro, encabezando la Tupac Amarú, que nació como organización territorial de la Central de los Trabajadores de Jujuy, y se transformó, y se transformó por el trabajo de Milagro y su capacidad conductora, de un comedor, de un lugar de asistencia alimenticia, a un proyecto de vida colectiva. Y eso, para el enemigo, es imperdonable. Hilda, Olivia Urbursen te saluda. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Precisamente con esto último que decías, quería entroncar, ¿no? Digamos, es decir, vos y la propia Graciela, a quien escuchábamos, mencionaba la hazaña del sistema capitalista, patriarcal, con dirigentes, mujeres. ¿Pensás que en este momento aparece una nueva oportunidad para que aparezca, después de algunos triunfos del movimiento de mujeres, como es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de género, algunas leyes como la de cupo trans. Digamos, ¿se permite una aparición, una irrupción más fuerte del movimiento político sindical de las mujeres? Y te lo pregunto, porque fue uno de los debates, no en la Central de Trabajadores Argentinas, que siempre tuvo una representación de las mujeres muy importante, pero que incluso hubo una discusión en relación a la cúpula de la CGT en estos días. Mira, yo, como muchas otras feministas de las que actuamos organizadamente, consideramos que las reivindicaciones del movimiento de las mujeres en nuestro país, como en casi gran parte del mundo, no son transitorias, sino que implican una profunda transformación social que va de la mano de una transformación estructural. Por eso, con feministas populares, sostenemos que pelear contra el patriarcado es pelear contra el sistema capitalista. De todos modos, consideramos que hemos avanzado mucho, particularmente en la Argentina. El Ni Una Menos, del 3 de junio de 2015, fue como un momento de irrupción, ¿no es cierto?, de un punto o un escalón de acumulación importantísimo, pero de un movimiento que se viene desarrollando prácticamente desde la restauración de la democracia, para pensarlo en términos de movimiento, ¿no? Así que me parece que muchos hablan de la ola verde. Yo sostengo que la ola verde, más que ser una ola, eso no sea, ¿no? Porque tiene las condiciones de un movimiento de masas, ¿no? No son irrupciones esporádicas, aunque fueran importantes, sino que es un movimiento que se ha organizado, que se ha constituido en un actor político. Las mujeres somos actoras políticas, no se puede pensar la política, no se puede hacer política en la Argentina, hoy día, sin el protagonismo de las mujeres. Y cómo podemos incluirnos en ese protagonismo, ya, digamos, abriéndonos lugar o ingresando desde lo cultural, porque de alguna manera te leía también que en las universidades hay una, también en el CONICET, hay una sola mujer y hay mayoría de varones conduciendo, ¿no?, los lugares estratégicos de la sociedad. ¿Cómo podemos ingresar sin ser tan, con esta cosa de irrumpir, de alguna manera entrando, sin pedir permiso? Bueno, yo diría lo siguiente, el pueblo argentino eligió en 1983, después de una importante resistencia antiditatorial, vivir bajo un régimen democrático, que no será una maravilla, pero es un régimen democrático al cual hemos ido perfeccionando, mejorando, en tanto y en cuanto hemos avanzado y conquistado derechos, tanto a las mujeres como a otros sectores de la sociedad. En el CONICET en particular, y en general en las universidades argentinas, las demandas de las mujeres están siendo atendidas. La proliferación de lugares, centros, cátedras, ¿no es cierto?, que se dedican a las temáticas del género, es total. La cantidad de universidades que tienen protocolos para atender las situaciones de violencia de género, o de discriminación por razones de género, es casi abarcativa de todo el sistema universitario. Ahora bien, son medidas parciales, pero que a la vez actúan como un lugar de amplificación del debate y de la participación. Y claro que estamos peleando el poder, claro que peleamos el poder. En este momento en el CONICET hay una mujer presidiendo el CONICET, y eso no es un milagro, no es producto de una coincidencia. Es la acumulación de un proceso de lucha sostenido y creciente, pero que se da en el marco de un gobierno popular que es receptivo a las demandas populares. Porque ahí hay una cuestión. Nosotros peleamos muchísimo tiempo, yo como sindicalista universitaria, por aumentos de salario, por convenio colectivo de trabajo, pero durante el benemismo y durante parte del radicalismo nunca fuimos escuchados. En cambio, durante el kirchnerismo, conseguimos el convenio colectivo de trabajo, la jubilación con el 82% móvil, para decidir dos de las reivindicaciones más importantes que teníamos como gremialistas y como representantes de una colectividad tan importante como es en la Argentina, la colectividad o la comunidad universitaria. Es decir, lo que tenemos que conseguir, no solamente el movimiento de las mujeres, todos los movimientos transformadores, es organización, protagonismo, participación, ¿no es cierto?, y pelea porque el Estado, en el Estado tengamos quienes sean capaces de escuchar las demandas populares. Me parece que ahí hay una sinergia que es totalmente indispensable. Importantísimo. Hilda Pelusa Lucchini, licenciada en química, sindicalista y feminista, muchísimas gracias por convencer con Aligar mi amor en este sábado 6 de noviembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.